Recta final para las elecciones presidenciales este domingo en Uruguay. Los principales partidos y candidatos cerraron sus campañas. Tabaré Vázquez, el candidato del oficialismo, el favorito, pero habría segunda vuelta. Con gran expectativa en la región, el domingo 2.600.000 uruguayos elegirán presidente y vicepresidente, además de renovar por completo los 99 diputados y 30 senadores. En un escenario en el que la mayor parte de consultoras pronostican una segunda vuelta el 30 de noviembre. Tabaré Vázquez fue el principal orador del multitudinario cierre del Frente Amplio realizado en Montevideo. Junto a su compañero de fórmula, Raúl Sendrick, el expresidente repasó los principales logros de gestión de su partido, prometiendo continuar el camino. Cuando el pueblo canta y ríe porque el pueblo está feliz. Y no era así. Hace solamente 10 años atrás, no era así. El Uruguay era un país triste, gris. La gente no veía al final del camino ninguna luz que lo iluminara para tener una cuota de esperanza hacia ese futuro. Pero llegó nuestro Frente Alto de Gobierno y las cosas cambiaron. Y aquí está el pueblo, y aquí está la alegría. Gracias compañeras y compañeros, gracias. Segundo en las encuestas de intención de voto, Luis Lacalle Pou, el principal candidato opositor y líder del Partido Nacional, cerró su campaña en la localidad de Las Piedras, prometiendo que si gana las elecciones modificará la ley que regula el consumo de marihuana. Nosotros creemos que el 26 de octubre en el Uruguay va a renacer una forma de relacionarse que le va a hacer muy bien, no solo a los representantes del pueblo, sino sobre todo a la gente. Los últimos sondeos promedian para la fórmula Vázquez-Céndric un apoyo en primera vuelta del 43,5%. Y para los candidatos, Lacalle Pou, Larrañaga, un 32,5%. Súper domingo de elecciones en la región, porque también Brasil elige a su próximo presidente pasado mañana. Y según las últimas encuestas, ha crecido Dilma definitivamente, con el 53% de la intención de voto. Luego, como decíamos, de la aparición muy fuerte en la campaña del expresidente Lula Adasilva. La diferencia con Aesio Neves es de unos poquitos puntos, porque lo ubican con el 47% de los votos. Es apretada la diferencia, pero para una segunda vuelta, un solo voto vale para ganar la elección. Más de 142 millones de votantes van a ir a las urnas a definir al próximo presidente de Brasil. Y será cobertura de Visión 7, tanto en Brasil como en Uruguay, lo que ocurra este domingo.